Hola, 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 queridos y queridas, amigos y amigas, a todos y todas, cuéntame cómo están y bienvenidos a un vergués en mi canal, nuevo video muy emocionante, Katsu comparte un tío momento de su hija que hizo llorar a Nodal que no está, que su hija dice, papá, primera vez con solo 10 meses, y lo que pasó fue esta escena, vean y vamos. Y así compartió esta escena a los fans y las fans que dejaron lindos comentarios y también comentarios de que su papá se perdió este momento que su hija ya, después de decir, mamá empezó a decir, papá, pero por el momento no estáis esperando que pueda verlo en vivo, si se lo encuentran así, Katsu llora, porque obviamente es un momento muy emotivo que hizo su hija, pasó esto y bueno, amigos y amigas, gracias por ver este video, si te gustó, dale like o comentario, y ahora nos vemos al próximo video y chau, chau. Chicos y chicas, a todas y todas, gracias por verte todo este video hasta aquí, si te gustó, dale un me gusta, like o comenta, o si quieres te lo encuentro, suscríbete al canal, activa la campanita, así que cuando llegue un nuevo video, nuevos videos, enseguida aquí lo puedes ver en mi canal. Gracias por ver todo este video, ver mis videos y seguirme, y ahora llegamos al final de este video, pero nos vemos pronto aquí en mi canal con nuevos videos. Y ahora tengan a todas y todas un hermoso día, una hermosa tarde, una hermosa noche, y nos vemos a la próxima aquí en mi canal. Un abrazo y saludos. Chau, a la próxima.